Hoy la ha vuelto a ver y me ha mirado como ella solo sabe como no conozco nada Hoy la ha vuelto a ver y ha sonreído despertándome ilusiones Arramando los pequeros de mi alma Hoy la ha vuelto a ver y he dudado otra vez y se lo digo, o no se lo digo, seré un poco más humedecido Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha ido Poquito a poco la voy enamorando, poquito a poco le voy demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo Poquito a poco la voy enamorando, poquito a poco le voy demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha ido Poquito a poco la voy enamorando, poquito a poco le voy demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo Poquito a poco la voy enamorando, poquito a poco le voy demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo Yo la voy enamorando, yo la voy enamorando, la voy enamorando, le voy demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo Yo la voy enamorando, la voy enamorando, le voy demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa grande a su cuerpo Pon, pon, yo llamaré a su puerta Pon, pon, todo lo que haga falta Pon, pon, hasta que me eches cuentas Hasta que tú me abras, se te amontona en la cara La luz de la primavera, cuando salpican mis ojos Chispitas de las candelas Buscaré paciencia, porque ahora no es momento Pero cuando abras la puerta, niña yo estaré primero No encuentro palabras, pa' explicarte lo que siento No me cabe en una letra, todo lo que estoy queriendo Pon, pon, te llamaré a tu puerta Pon, pon, todo lo que haga falta Pon, pon, hasta que me eches cuentas Pon, pon, hasta que tú me abras, se te amontona en la cara La luz de la primavera, cuando salpican mis ojos Chispitas de las candelas Pregúntale a la luna, lo que le cuento cada noche Cuando nadie más me escucha Pregúntale al aire Cuando vuelan tu vestido, ¿quién te quiere más que a nadie? Pon, pon, te llamaré a tu puerta Pon, pon, todo lo que haga falta Pon, pon, hasta que me eches cuentas Pon, pon, hasta que tú me abras Pon, pon, te llamaré a tu puerta Pon, pon, todo lo que haga falta Pon, pon, hasta que me eches cuentas Pon, pon, hasta que tú me abras, se te amontona en la cara Pon, pon, todo lo que haga falta Pon, pon, hasta que me eches cuentas Pon, pon Pon, pon, hasta que me eches cuentas Yo no sé si lo vas a entender Si me explico mal o bien, yo que sé Lo que quiero es decirte que te quiero Más que todo lo que veo Más que todo lo que tengo Y más que todo lo que sueño Y que cuando tú me dices que me quieres Se me ponen los ojitos que parecen alfileres Trabajito en los tuyos esperando ese susurro que me diga Amame Pero es que luego la verdad no escucho nada Y maldigo tu silencio y maldigo tu desgana Niña yo no sé qué pasa Pero deja que te diga Alto, caro, troco Dame cariño niña, dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño De qué me sirve descargarme el alma Con la postura y con los piegues en tu piel Si después nunca me ves Dame cariño niña, dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño ¿Qué hago con ese millón de besos? Están loquitos por acariciar tu piel ¿Dónde los voy a meter? Dame cariño mujer Si es cierto como dices que me quieres Acurrúcate conmigo, dame azúcar, dame mieles Niña yo no soy la roca, necesito alimentarme Dame, dame Dame cariño niña, dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño De qué me sirve descargarme el alma Con la postura y con los piegues en tu piel Si después nunca me ves Dame cariño niña, dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño ¿Qué hago con ese millón de besos? Están loquitos por acariciar tu piel ¿Dónde los voy a meter? Dame cariño mujer Todo blanco Dame una razón pa' no quererte que yo no encuentro ninguna Porque nada es suficiente para hundir esta locura Que navegas por mi mente desde que te vi pasar Déjame que sueñe con tu boca aunque no sientas lo mismo Déjame que me ilusiones con ganarme tu cariño Aunque a nadie le hago daño solamente con soñar Que tiene como loco tu pelo negro Que tiene como loco tu condición Que me desboca el alma cuando te veo Yo puedo sujetar a mi corazón Yo te enamoraré, pase lo que pase yo te enamoraré Si tengo que esperarte dale te esperaré Y mientras tanto niña yo me conformaré Con su granada que a ti te lo da todo Tú eres el todo que a mi no me da nada Pero soy capaz de robarte la sonrisa Solo con decirte guapa Que tiene como loco tu pelo negro Que tiene como loco tu condición Que me desboca el alma cuando te veo Yo puedo sujetar a mi corazón Yo te enamoraré, pase lo que pase yo te enamoraré Si tengo que esperarte dale te esperaré Y mientras tanto niña yo me conformaré Con su granada que a ti te lo da todo Tú eres el todo que a mi no me da nada Pero soy capaz de robarte la sonrisa Solo con decirte guapa Tú eres el todo Que tiene como loco tu poder Y mientras el no me da nada Tú eres el todo que a mi no me da nada